La vida y el triste final de Ofelia Montesco, hermosa diva peruana del cine mexicano. Ofelia Irene Grawolski-Ederi, mejor conocida comúnmente como Ofelia Montesco, fue una actriz peruana recordada por sus papeles en el cine y la televisión de México. Nació el 10 de septiembre de 1936, en la ciudad de Iquitos, en la región de Loreto, en Perú. Sus padres fueron Seguismundo Pedro Grawolski y Julia Edri. La hermosa actriz fue el sueño masculino de más de dos generaciones de latinoamericanos. Su rostro perfecto, mirada de gata felina, voz susurrante y su cautivadora sonrisa, le valieron el título de carita de cielo. Cuando era pequeña, fue llevada a Lima, donde cursó estudios en el Colegio Rosa de América, y por primera vez, incursionó en las artes. Posteriormente, estudió modelaje y fue secretaria en una agencia de publicidad. Formó parte del elenco en algunas obras de teatro independiente, y fue raíz de un concurso titulado La más bella del Perú, que dio su salto a la fama. Su belleza destacó en numerosas revistas, lo que hizo que el cantante, Andy Russell, la llevara a México en 1957, para que participara en la película Sube y Baja, junto a Mario Moreno Cantinflas, interpretando un pequeño rol en la película. Ophelia impactó con su increíble belleza, y fue solicitada para actuar en varias producciones, Escuela de Verano, La Cosa No Es Calmada, y en La Vida de Agustín Lara, en el año 1959. En esta última película, tuvo su primer papel protagonista, y mostró una increíble actuación, dirigida por Alejandro Galindo. Fue la primera diva peruana, que triunfó en el cine mexicano. El Ángel Exterminador, es una película surrealista de Luis Buñuel, producida en México por Gustavo Alatriste, y protagonizada por Silvia Pinal, la esposa del productor. También por Enrique Rambal, y Claudio Broque. Fue realizada, tras el éxito internacional de Viridiana. También producida por Gustavo Alatriste, e interpretada por Silvia Pinal. Se estrenó en la Ciudad de México, el 22 de septiembre de 1962. Un grupo de burgueses, de la Ciudad de México, es invitado, a una cena en la mansión de los Novil, después de asistir a la ópera. Mientras los sirvientes, y los cocineros, sienten muchos deseos, de abandonar la mansión, y se marchan. Al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación por una razón misteriosa totalmente desconocida. Aunque, aparentemente, no hay nada que lo impida. A medida que van pasando los días, el alimento y la bebida empiezan a escasear. Los anfitriones y los invitados se enferman. La basura se acumula y duermen donde pueden. A partir de ese momento, la etiqueta, las buenas costumbres, y la cordialidad, poco a poco, se acaban perdiendo. Y los burgueses, se comportan como auténticos salvajes. Contrajo matrimonio con el actor, Álvaro Ortiz, con quien tuvo un hijo. Él, era hermano de la productora, Angélica Ortiz, y tío de la actriz y cantante, Angélica María. Ofelia y Álvaro, produjeron juntos la película peruana, A la sombra del sol, en el año 1967. Formó parte de más de 40 películas, y también incursionó con éxito en la televisión azteca. Allí, también logró una gran popularidad, gracias a diversas telenovelas. Su debut en la pantalla chica, lo hizo con el melodrama, Intriga, en el año 1968. También participó en Encadenados, y en la telenovela histórica, El carruaje, de 1972, en la que interpretó, el personaje de Eugenia de Montijo, consorte de Napoleón III. Sus últimas películas fueron, Un reverendo triquetero, y Adorables sinvergüenza. También tuvo grandes éxitos en la televisión, con sus actuaciones en las telenovelas, Intriga, de 1968, Destino a la gloria, del mismo año, Encadenados, de 1969, y El carruaje, de 1972. En esta última película, interpretó a la emperatriz, Eugenia de Montijo, al lado del actor español, Antonio Pasi, como el emperador Napoleón III. Padecía de cáncer de estómago, cuando falleció, en la Ciudad de México, en 1983, a los 46 años. La sepultaron, en el Panteón Jardín, de la capital mexicana. Muchas gracias, por escuchar, la historia de vida, de Ofelia Montesco. Os deseamos buena suerte, y nos vemos, en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!